En mi vida nunca había tenido una casa. Vivíamos hacinados. Sufriendo era horrible. En malas condiciones. Y ahora voy a vivir en buenas condiciones con mis hijos. Y de verdad trajeron una luz de esperanza a la puerta de nuestras casas. Para mí, Misión Vivienda representa compromiso. La gran Misión Vivienda Venezuela en el Zulia. Me siento muy contenta y le doy gracias a Dios que Mis Sueños se hizo realidad. Porvive el canal del Poder Popular.